¿Qué es Territorios Saludables? Territorios Saludables es el principal programa del sector salud en Bogotá Humana. Es una apuesta exitosa para la atención primaria en salud porque aborda la problemática salud-enfermedad desde la promoción y la prevención, con un enfoque territorial y poblacional que nos permite brindar no solo atención domiciliaria, sino llegar también a colegios, jardines infantiles, unidades de trabajo informal, entre otros lugares, antes de que la gente acuda a los hospitales por enfermedad. Territorios Saludables es la expresión de la responsabilidad del Estado para garantizar el derecho a la salud sin barreras a los habitantes de Bogotá. Es una contribución a la disminución de la segregación social porque acerca los servicios de salud a la población más necesitada. A través de este programa llegamos a las 20 localidades de la ciudad, con 6.000 profesionales y técnicos en ciencias de la salud, ciencias sociales y ciencias ambientales, que conforman 1.005 equipos territoriales de atención primaria en salud, los cuales garantizan cobertura al 100% de las familias sin estrato de la ciudad y de los estratos 1 y 2. En el marco de Territorios Saludables, Bogotá Humana ha desarrollado de manera permanente acciones en salud con diferentes grupos de la población, como niños y niñas entre 0 y 5 años y entre 6 y 13 años, adolescentes y jóvenes, personas adultas, personas con pertenencia étnica, población LGBTI, personas en condición de discapacidad, mujeres y personas víctimas del conflicto armado. Territorios Saludables es un aporte directo al cuidado de la población. Muestra de ello son las variaciones positivas en los indicadores de impacto social en Bogotá, respecto a lo registrado en el año 2011. Más de 924.000 familias han sido beneficiadas con este programa y un total de 3.757.890 personas han sido atendidas. Disminución en 29,26% de las muertes maternas. Disminución en 22,6% de la mortalidad infantil. Disminución en 60,2% de la mortalidad perinatal, es decir, 2.315 muertes menos de niños entre la semana 28 de gestación y la primera semana de nacimiento. Cero casos de muertes de niños y niñas menores de 5 años por desnutrición en los últimos 2 años. Reducción de 32,3% en la mortalidad por neumonía en menores de 5 años. Reducción de 57% en la mortalidad por enfermedad diarréica en menores de 5 años. Disminución en 12% de nacimientos en madres adolescentes menores de 19 años. Por estos resultados y el impacto en la calidad de vida de las personas en mayor condición de segregación, Territorios Saludables es una estrategia efectiva que garantiza el derecho a la salud plena para todos los habitantes de nuestra ciudad. Secretaría de Salud Bogotá Humana Secretaría de Salud Ambiente Secretaría de Salud 찍an Secretaría de Salud씩 Secretaría de Salud öld백 moles Secretaríaотр 있어